Es una de las películas venezolanas más vistas en la historia del país. Ha conseguido que Venezuela vuelva a colarse en los premios Goya después de 15 años. La película Azul y no tan rosa intentará llevarse el premio a Mejor Película Iberoamericana que otorga la Academia del Cine Español. Yo soñaba con que mi película estuviera nominada a los Goya. Hace 15 años cuando vine a estudiar dirección de cine vi la gala de la entrega de los premios Goya por primera vez y yo como estudiante de cine decía voy a lograrlo, algún día voy a estar allí. No me puedo llevar a Armandito así que se tiene que ir para allá. Es que yo ahora no tengo tiempo para nada y menos para estar creando un chamo. Es complicado por supuesto pero no es complicado solo para mí sino para las otras tres candidatas. Venezuela como en la mayoría de los países latinoamericanos todavía existe un gran desconocimiento sobre lo que es la homosexualidad. Bueno este es el colmo coño pero que saben ellos de matrimonios. Marco por favor. Hay cierta creencia de que la homosexualidad es una enfermedad. No es por nada pero yo prefiero que mi hijo sea un delincuente que sea un maricón. El decir que es una película de temática que lo que hacemos es también excluirla o ubicarla dentro de un género que yo sinceramente no entiendo, no existe porque tampoco existen películas de temática heterosexual. Yo vengo oyendo la palabra igualdad desde hace muchos años pero yo creo que eso es muy teórico y a la hora de la verdad no se aplica. Si llegan a nombrarme probablemente alguna lágrima soltaré si me llega a pasar, espero que sí, ¿por qué no?